Pratico el pensamiento ilustrado como Feijó Intento ser feliz en esta vida como dijo Rousseau Embrujo las palabras como un liche Hemos matado a Dios, ya lo dijo Nietzsche Y es que tanta filosofía me ha hecho giumista Revolucionario como Marx ante la sociedad clasista Soñador como Luther King Con más cicatrices en el rostro que Moratine Y si la vida es sueño como dijo Calderón No quiero despertar por no acabar esta canción Yo quiero ser libre, es todo lo que me queda Quiero surcar el mar como un pirata de espronceda Sentarme con Bob Marley entre calo y calo Ser fuerte e inderrumbable Soportar los palos Tener la calidad de Rafael Echowski La habilidad de escritura de Dov Tojevsky Y si me llaman diles, diles que no estoy Estoy escribiendo codo a codo con Tolstoy Lucho contra Emilia Nenco en un uno contra uno Y voy a demostrar lo que vale, me vale todo Quiero conquistarte en chandal, no con Emilio Tucci Sentarme a conversar horas y horas con Bertolucci Quiero volver a ser niño, volver a mi infancia Tomarme la pastilla azul y ser feliz en la ignorancia Y mientras me interno, en la mente de Love Katachin is gonna come junto a Sankov Y placer más grande, nunca hubo Mi vida se vacía al ritmo del vaso de tubo Yo quise ser héroe, pero me tocó villano Me tocó romper las pautas como Frida Kahlo Tuve mil oportunidades en la palma de la mano Pero antes puse mis ideales como jove llanos Sangre roja, adorador del logo y mitos Entreno mi mente con cadáveres exquisitos Tengo cenizas de Fénix, sigo esperando a que renazca A que alguien comprenda este escarabajo de Kafka Y mientras escribo, el tiempo me corroe Grazno como un cuervo de Edgar Allan Poe Yo y mis amigos debatiendo en un banco Luego plasmos dos versos sobre un folio en blanco Tanto desde Aristóteles y solo cabe pensar Que aún no sabemos ni vivir en sociedad Soy como George Martin escribiendo con sentimiento Ella pelirroja y yo muy rojo por dentro No busco dinero como Pablo Picasso Sino porque me dejo el corazón en cada trazo Y sigo sin un duro y si la vida está tan cara Practicar el dadaísmo como Tristan Zara Ya no veo la tele, no me quedo ahí tirado Porque vi el gran Lebowski y me vi reflejado Cineaste, inconformista, MC y persona Y el paso de la vida es rápido y no perdona Converso con Otorius y Tupac Sobre si la sabiduría te le da la edad Adoro escribir en el margen del papel La felicidad no existe, ya lo dijo Sabater Y vivo los ensayos de Luis Rojas Marco Sé que si España se hunde Rajoy no se hunde con su barco Y sé que no cambio el mundo, yo no vivo en una nube Pero viviré tranquilo porque hice lo que pude Por eso escribo estos versos con suma elegancia Resistir o morir como ante Roma en humancia Y si mañana no estoy, no lloréis por mí Recordadme como soy y que viví feliz Que si una causa es noble, nunca la di por perdida Que llevaba mi música allí donde iba Que este ser se sobrepuso a quien rebosara envidia Que moría por los míos, mi gente y mi familia Que tuve la cabeza alta ante las vicisitudes Que arrastraba mil defectos y un puñado de virtudes Que no ser millonario nunca me ha importado Si mañana no estoy, dejo estos versos de legado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!